—Hoy me desperté, miré las nubes y me dieron ganas de saber —dijo el bicho colorado. —¿Cuánto es un metro para una hormiga? ¿Dónde está el centro de la tierra? ¿Cuál es el mejor momento para enamorarse? ¿A dónde se va el río cuando se va? ¿Por qué los peces no se ahogan? ¿Quién apaga las estrellas? —¿Qué tiene este lugar? Yo lo veo igual que el otro lado —dijo el bicho más chiquito. —Parece, pero aquí, entre el Bermejito y Fortín Lavalle, está el centro del mundo. —¿Qué tiene este lugar? Yo lo veo igual que el otro lado —dijo el bicho más chiquito. —Parece, pero aquí, entre el Bermejito y Fortín Lavalle, está, está, está... —El centro del mundo. Y aunque él pensaba que era un gran secreto que iba a visitar a una hermosa bichita colorada con la que andaba en amores, todos los animales lo acompañaban cantando. Si yo me voy para allá, el otro lado del río se viene para este lado. Se va cantando en secreto ese bicho colorado, pero todos ya sabemos que anda muy enamorado. —Parece, pero aquí, entre el Bermejito y Fortín Lavalle, está, 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 está. Gracias.